delineado fácil te lo tengo recuerda preparar tus párpados con un corrector ya yo tengo los míos preparado y aquí te viene la técnica vas a agarrar un pedacito de adhesivo lo vas a colocar aquí en la esquinita del lado no tan hacia arriba porque si tienes párpado caído también te va a beneficiar que coloques el adhesivo un poquito más hacia abajo vamos a utilizar el plumón primero vas a rellenar como el final de tu ojito acá como hacer un delineado bien pegadito a tus pestañas cuando lo vas sacando y lo vas pegando del este adhesivo y una vez que te lo quites te va a quedar bien bonito te vas bien pegadito a tu línea de pestañas retiramos nuestros adhesivos miren y queda bien chiquitito bien disimuladito y este se me ocurrió pero para eso hay solución un poquito de corrector y una brochita así finitita y listo eso es todo yo no soy experta haciéndome el del lagrimar pero estoy aprendiendo también así que bueno mami así espero que te haya gustado este delineado súper fácil con la técnica del adhesivo miren cómo quedó miren